Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un DIY de decoración. En esta ocasión se me ha ocurrido hacer unos espejos que se han puesto muy de moda, que son los espejos inspirados en el sol y la luna. En concreto, estos tipos de modelos de aquí. Y los he hecho de una manera súper, súper fácil y súper económica, utilizando unos espejos redondos y materiales que seguramente la mayoría ya los tengáis en casa. Así que es un DIY súper económico, súper fácil y súper de moda, que espero que os encante tanto como a mí. No olvides suscribirte al canal si te gustan este tipo de vídeos, porque a mí me encanta hacerlos. Así que seguro que vendrán muchos más en el futuro y así te aseguras de no perdértelos completamente gratis. Y si le das a la campanita además, YouTube te avisa cuando he subido un nuevo vídeo y seguro, seguro no te lo pierdes. Para el espejo de luna vamos a necesitar un espejo redondo, Pistola de silicona Pinceles Opcionalmente pintura dorada o de purpurina Cola blanca Un recipiente Y papel higiénico o de cocina Vamos a empezar haciendo la mezcla Art Attack en un recipiente que consta de cola blanca y de agua, más o menos a partes iguales. Yo le he añadido también un poquito de pintura dorada y otra que tenía que es como fosforescente con purpurina muy guay, pero esto no hace falta realmente. Lo mezclamos todo muy muy bien Y después el proceso va a ser muy sencillo, vamos a poner algo para proteger la mesa, ponemos el espejo encima Y vamos a cortar en trocitos el papel higiénico o el papel de cocina Y después simplemente iremos mojando cada uno de esos trocitos de papel higiénico en la mezcla Y poniéndolos sobre el espejo en una de las mitades y haciendo una forma pues como de media luna Lo voy escurriendo y colocando y apretándolo un poquito para que se quede fijado Yo he ido poniendo menos cantidad de papel a medida que me acercaba a la parte del espejo, a la parte que iba a dejar libre para que fuera como en degradado Una vez que tengamos toda la parte que queremos cubierta vamos a ir haciendo cráteres con los dedos, haciendo como agujeritos y dándole forma Y tendremos que dejarlo secar un par de noches por lo menos Y así queda Y ahora simplemente tendremos que ponerle algo para poder colgarlo en la pared En mi caso voy a utilizar un trocito de cuerda y lo voy a fijar a la parte trasera del espejo con silicona caliente Por favor tener mucho cuidado de no hacer esto Gracias por ver el video Vamos ahora con el espejo de sol y para el espejo de sol vamos a necesitar pintura dorada Tijeras Una regla Papel de un gramaje bastante alto, el mío es de 240 gramos por metro cuadrado Y por supuesto el espejo redondo y la pistola de silicona que no lo sacaba aquí pero aquí lo suponíais Voy a empezar marcando en un folio en el lado más largo unas divisiones de 2 centímetros Lo que hago es marcarlo en uno de los extremos del folio, después en el otro extremo y finalmente los uno para que me queden unas tiras perfectas Ahora en otro folio voy a hacer también divisiones, en este caso en la parte más corta del papel y de 2 centímetros y medio Lo mismo, lo hago en un extremo, en el otro extremo y después los uno Y así tengo tiras de dos grosores distintos Ahora tocará recortar por todas esas líneas que acabamos de dibujar y las corté también todas por la mitad El número de folios con los que tendréis que hacer esto dependerá del tamaño de vuestro espejo pero con uno o dos folios de cada debería valer Ahora vamos a coger el espejo que vayamos a utilizar, el mío como veis tenía como un marquito Entonces lo que hice fue protegerlo con cinta de papel para dejar libre únicamente el marquito y posteriormente poder pintarlo Lo pinté muy bien con pintura dorada por todas partes, le di un par de capitas y también pinté todas las tiras que acabábamos de cortar Una vez que tenía todo ya bien seco le quité al espejo toda la cinta de papel que le había puesto para protegerlo Y después empecé a pegar las tiras alrededor del espejo con la pistola de silicona Empecé con las más chiquititas y fui poniéndolo en cada uno de los extremos para asegurarme de que quedaban más o menos a la misma distancia Y luego en la mitad de cada una de esas porciones que iba formando al pegar uno en cada lado Y después ya pegué las tiras que eran más gorditas para que me quedara como una capa de tiras finas Y después se viera por detrás otra capa de... para que se viera primero digamos como una capa de tiras finitas Y después se viera por detrás una capa de tiras más gruesas y un poquito más largas Y ahora voy a colocarle igual que hemos hecho con el espejo de luna la parte para colgar pero esta vez sin quemarme el dedo Lo sé Y ya estaría Y ya está, espero que te haya gustado un montón Si ha sido así no olvides darle a like para que yo lo sepa Suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos Y también si quieres me puedes seguir en Instagram Que por allí pues intento ser constante No soy la Instagramer del año la verdad Pero lo intento con todas mis fuerzas Así que te lo dejo por ahí por si quieres ver mis progresos Muchísimas gracias por verme un día más Y nos vemos muy pronto en un próximo Twitter show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!